Cada 8 de mayo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario y con el fin de evitar este padecimiento es necesario conocer y ser consciente de los síntomas desde sus inicios, ya que identificarlos puede salvar tu vida. Inflamación abdominal, dolor pélvico o abdominal, frecuente necesidad de orinar, estreñimiento o diarrea, sensación de plenitud continua al comer, pérdida de apetito, cansancio excesivo. Si presentas síntomas por dos o más semanas, es necesario acudir a tu clínica. Gobierno de México